Por primera vez se cuenta con el apoyo de una persona extranjera en esta disciplina deportiva. Esta persona viene con el apoyo de JICA y la federación que han llegado a un acuerdo para su estadía en esta ciudad y apoyar este deporte quetzalteco. La voluntaria habla sobre su llegada a esta ciudad, así lo da a conocer. Yo trabajo voluntaria de JICA, por eso yo vine, vivo en Xera. Soy de Japón. Pues fíjese que la asociación, como todos los que estamos acá, atletas, padres de familia, estamos bastante contentos con la presencia de Arisa, que pues se tuvo coordinación con JICA y junto a la federación para poder traerla y poder ayudarnos en cuanto a los entrenos y a la preparación de las niñas de gimnasia artística. JICA junto a la federación llegaron a acuerdos para poderle costear a ella los gastos que va a tener acá durante su estadía, que son dos años. Es primera vez que tenemos acá una persona que viene de otro país. Para el segmento deportivo Primera Línea es más información, Abner Coló. ¡Suscríbete al canal!